¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 176 y en esta ocasión hablaremos de En el Camino, de Jack Keurak. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. A mi papá le encanta viajar. Cuando era niño, una de las cosas que mi papá preparaba con mucho tiempo y que planeaba con anticipación era salir de vacaciones, pero lo hacíamos a su manera. No eran viajes en los que nos subíamos a un autobús o a un avión y llegábamos a un hotel a un paquete todo pagado. En donde estábamos algunos días en un centro turístico, veíamos lo que todos los turistas ven y nos regresábamos a nuestra casa. Oh no, no, no. A mi papá le gustaba andar en el camino. Preparaba su camioneta, armábamos nuestro equipaje y salíamos a la carretera. Por supuesto, nos deteníamos a comer y a dormir por aquí y por allá, en lugares que estaban de camino a nuestro destino. Así conocíamos algunos lugares no precisamente turísticos, pero muy interesantes y por supuesto a las personas que ahí vivían. Y ya llegando a nuestro destino, después de andar por la carretera, acampábamos en algún trailer park. Así que para comer y hacer nuestras actividades diarias, teníamos que ir a los mismos lugares que las personas locales. Todo esto en su momento me parecía muy incómodo, pero ahora que lo recuerdo, esta forma de conocer otros lugares tiene un encanto muy especial que a veces extraño. El libro del que hablaremos esta semana, En el camino del escritor norteamericano Jack Keurag, publicado originalmente en 1957, me hizo pensar mucho en esa forma de viajar. Este libro es considerado uno de los más importantes de la literatura norteamericana del siglo XX, porque, entre otras cosas, describe un momento en la historia de ese país en la cual estaban ocurriendo muchos cambios muy importantes en la sociedad. Recién terminaba la Segunda Guerra Mundial y el mundo se estaba transformando. El autor, Jack Keurag, es considerado como el más emblemático de la generación Beat, un movimiento literario que fue revolucionario en su momento. Los autores que formaban parte de este movimiento buscaban redefinir lo que significaba escribir y vivir en Estados Unidos. Dejaban de lado las convenciones y las buenas costumbres, y escribían sobre las realidades de un mundo que se estaba abriendo a la liberación sexual, al consumo de drogas, a acercarse a creencias religiosas provenientes de Asia y a muchas otras cosas más. Era una generación muy distinta a la de sus padres y de las personas mayores a ellos. Estaban, por así decirlo, empezando un viaje a terrenos hasta entonces desconocidos, y en el camino es una crónica de todo ello. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. La historia de este libro nos es contada por su protagonista, Sal Paradise, un escritor de Nueva York que, en realidad, es solo una versión con otro nombre del autor. Y no solamente es él, prácticamente todos los personajes que aparecen en este libro son personas que conoció el autor. Algunos fueron autores famosos como William S. Burroughs y Allen Ginsberg, y también ellos fueron autores que formaron parte de la generación Beat. En cierto modo, este libro es casi casi una autobiografía, nada más que con los nombres cambiados. Pero el caso es que Sal, al empezar este libro, nos cuenta sobre cómo iniciaron sus aventuras durante el año de 1947. En ese entonces estaba pasando por un momento difícil de su vida. No tanto porque se encontrara en una situación apretada económicamente o algo de ese tipo, más bien se encontraba muy decaído y no le encontraba sentido a lo que ocurría a su alrededor. Había pasado poco tiempo, desde que se separó de su esposa, y la vida en la gran ciudad de Nueva York no lo dejaba satisfecho. Es en esas condiciones en las que se encuentra con Dean Moriarty, un hombre joven salido de Denver que recién ha dejado la prisión y que también recientemente se ha casado con Marilu, una muchacha de 16 años, más joven que él. Sal ya había escuchado un poco de Dean y de su reputación de algunos de sus amigos. Al parecer, aunque Dean estaba en la cárcel, estaba interesado en la filosofía y en la literatura y le escribía a algunos de los amigos de Sal. El primer encuentro entre Sal y Dean es caótico, frenético y deja a nuestro protagonista impresionado. Dean es una persona que está llena de energía, que le encanta hablar beatíficamente sobre cualquier tema que le apasiona, y a nuestro protagonista le da la sensación de que Dean tiene un apetito voraz por vivir la vida intensamente, en sus propios términos. Por esto, la primera reunión que ambos tienen se prolonga hasta el amanecer, en el departamento en una parte pobre de la ciudad de Nueva York que está rentando Dean con Marilu. Se la pasan hablando y bebiendo durante horas. No es sorpresa que poco tiempo después, Dean busque a Sal. Lo que pasa es que se ha peleado con Marilu, y esto ha resultado en que la policía ahora lo esté buscando y que Marilu se haya ido de vuelta a Denver. Y sin embargo, Dean parece más interesado por aprender a escribir que por todos estos problemas. Le gustaría convertirse en un escritor y un intelectual de verdad. Y Sal es una persona culta y además ya es un escritor, por lo tanto es una persona de la cual puede aprender mucho. Y a Sal, por su parte, le agrada la compañía de Dean, con todo y lo impredecible que es. Así que todo esto resulta en que ambos terminan viviendo juntos por un tiempo, en la casa de la tía de nuestro protagonista, que es su hogar. La vida tranquila de Sal Paradise contrasta notablemente con la de Dean Moriarty, aunque en el fondo comparten algunas cosas muy esenciales. Sal siente como si Dean fuera una especie de hermano que nunca tuvo, y esta efervescencia que tiene todo el tiempo Dean le es muy contagiosa. Sal y Dean acuerdan, entre sus muchas pláticas, que en el futuro viajarán al oeste de los Estados Unidos. Por si no te ubicas geográficamente, la ciudad de Nueva York está en la costa este de Estados Unidos. Por lo tanto, este viaje implicaría atravesar todo este enorme país. Pero la estancia de Dean en Nueva York no dura mucho. Aunque se consigue un trabajo y hace amistades y toda la cosa, al poco tiempo Dean decide viajar de vuelta a Denver. Un poco para encontrarse con Marilu y para buscar una reconciliación con su esposa, y otro poco porque ya se ha aburrido de Nueva York y está ansioso de probar cosas nuevas. Sin embargo, en este corto periodo, y después de que Dean ya se ha ido, Sal de verdad que le ha tomado cariño a esta persona. Siente como si los conectara algo muy especial. Y lo más importante, hace que en Sal se despierte el interés por viajar y conocer el mundo más allá de sus amigos, que son prácticamente todos o escritores o criminales. Así, un tiempo después, en el verano, con algunos dólares en el bolsillo y una novela medio a escribir, Sal inicia su primer viaje hacia el oeste. Con la ayuda de muchos mapas, Sal elige una ruta que lo llevará desde Nueva York hasta la ciudad de Los Ángeles en California. Es decir, atravesando todo Estados Unidos de costa oeste a costa oeste. Y estos son algunos kilómetros de viaje. Aprovechemos para recordar que estamos en 1947, así que en ese entonces las cosas eran un poco distintas en cuanto a viaje. Cuando alguien quería decir que le interesaba viajar de lado a lado de Estados Unidos, sus opciones no eran tan abundantes ni tan accesibles como en el presente. La ruta que se había trazado Sal involucraba mucho viaje en carretera. Y él no tenía un automóvil. Por lo tanto, se decide empezar su viaje pidiendo aventón, como decimos aquí en México. Es decir, haciendo auto-stop. Y como nadie es un experto haciendo las cosas la primera vez, aunque después de poco tiempo, Sal consigue un viaje gratis en el coche de un desconocido, este lo deja a mitad de la carretera durante una lluvia torrencial, un poco desorientado y sin haber llegado a su primer destino. Es así que, aunque tiene que tragarse su orgullo, Sal se decide a regresarse a Nueva York y empezar de nuevo su viaje. Curiosamente, se tiene que regresar de nuevo haciendo auto-stop. Pero esta vez, ya en Nueva York, con un poco menos de ingenuidad, se decide a viajar de nuevo ahora sí y llegar a Los Ángeles, California. Pero esta ocasión va a empezar tomándose un autobús hasta la ciudad de Chicago. Una ciudad que en ese entonces era vibrante y uno de los lugares más importantes para la música jazz. En especial, para un estilo conocido como Bob, que estaba teniendo un crecimiento muy grande y tenía una comunidad muy activa en esa ciudad. Esa es la primera parada de Sal en un viaje que lo llevará a través de toda América y que lo hará encontrarse en más de una ocasión con Dean Moriarty, así como con muchos personajes peculiares, con miradas únicas sobre la vida, el mundo y todas las personas que lo habitan. ¿Qué encontrará Sal en sus viajes? ¿Qué papel tendrá Dean Moriarty en la vida de Sal? ¿Y estará en el camino aquello que le dé sentido a la vida de nuestro protagonista? Todo eso lo descubrirás leyendo en El Camino de Jack Keurek. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿Qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar, este libro de verdad es como acompañar al protagonista a través de todos sus viajes. Y esto va de la mano con que es un libro autobiográfico. Y sí, sé que suena muy obvio que un libro que trata sobre viajar trate de retratar los viajes de una manera muy auténtica. Pero lograr esto en realidad no es nada fácil, ni siquiera cuando una persona está hablando de sus propias experiencias. Lo que pasa aquí es que el autor no solamente nos da un relato en orden cronológico de lo que pasa en sus viajes. Bien podría decirnos que salió de una ciudad, llegó a otra y después de esa se dirigió a otra y de ahí tomó tal carretera para llegar a tal lado y así sucesivamente. Y hay un poco de esto. Después de todo nos tiene que describir cuál es la ruta que sigue, por ejemplo, desde Nueva York hasta Los Ángeles. Pero más importante que todo eso en una narración de un viaje, está que el autor sea capaz de transmitirnos lo que el viaje significa para él o para ella. Al principio de este episodio hablaba un poco acerca de los viajes que tuve cuando era niño con mi familia. Y no podría yo recordar cuál es la carretera que tomamos para llegar a un destino cerca de la playa, por ejemplo. Pero sí recuerdo con mucha claridad la sensación de que la humedad en el aire aumentaba, de que el calor subía, de que se empezaba a escuchar el oleaje del océano. Todas esas sensaciones, todas esas experiencias son lo que realmente se queda contigo en un viaje. Sí, tal vez te acuerdes de algún hotel en el que estuviste hospedado, pero es más probable que te acuerdes por lo que ahí viviste que por el edificio. Puede que te acuerdes que la fachada de un hotel que visitaste era de tal color o tenía tal cosa, una fuente quizás. Pero casi puedo apostar que si recuerdas algo así, es más porque significó algo para ti. Pero aquí está lo interesante, que aunque para nosotros es muy claro todo lo que significan estos momentos, estos lugares, los encuentros que tenemos con algunas personas, ponerlo en palabras, eso es un poco complicado. Requiere de cierta sensibilidad, una atención al detalle muy particular, el tener un dominio del lenguaje que permita comunicar sensaciones, emociones, impresiones, de una forma que no sea solamente el que alguien te esté describiendo lo que pensó o sintió, sino que tú te contagies de ello. Todo esto es lo que está presente en este libro. El autor de En el camino tiene esa habilidad, tiene una capacidad única para hacer que sientas lo que él probablemente estaba sintiendo mientras pasaba por los muchos campos de Estados Unidos, en los barrios pobres de las ciudades de ese país, o cuando estaba en compañía de alguno de los muchos amigos muy peculiares que tenía. La manera en la que cuenta las cosas es vívida, está llena de entusiasmo, de vitalidad. En cierta forma es como si toda esta exuberancia de Eddie Moriarty que no puede quedarse quieto en un lugar que desea verlo todo, vivirlo todo, sentirlo todo, se convirtiera en palabras. Y eso es algo sobresaliente. Insisto que después de leer este libro me quedaron las ganas de, de nuevo, tomar la carretera y andar por los caminos del país en el que vivo, y ver de nuevo los lugares, los paisajes, las personas, sus formas de vivir. Estas ansias de vivir, de experimentar, de ver las cosas con tus propios ojos, creo que es lo más sobresaliente de este libro. Es muy difícil quedarte indiferente a lo que se te está narrando, a pesar de que Estados Unidos y la década de 1940 puede que sea algo muy distante de tu persona. Y puede que lo sea aún más si piensas en el contexto de que Jack Keurag y sus amigos eran todos parte de una generación muy específica de la historia. Pero aún así, hay algo un tanto universal en esta manera de experimentar las cosas. Este viaje literal que tiene al principio del libro Sal Paradise, y que después replica en otras ocasiones a lo largo de la historia que nos cuenta este libro, es también un viaje interior. Es mucho descubrimiento personal. Sal realmente conoce quién es a través de conocer a otras personas. Dean Moriarty es una faceta de sí mismo que él al principio del libro no sabe que tiene, pero al encontrársela empieza a valorar cómo podría ser su vida diferente si hubiera tomado otras decisiones o si se atreviera a tomar en ese momento algunas decisiones que lo llevan, por supuesto, al camino. Y es este viaje personal lo que realmente lo hace crecer como un personaje, y lo vamos descubriendo conforme avanzamos en el libro. Y esto también es algo con lo que resulta fácil empatizar, con lo cual puedes identificarte. Puedes ponerte a pensar en algún viaje, ni siquiera tiene que ser muy lejos como los viajes de Sal Paradise. Puede ser un viaje que hiciste alguna parte distante de tu propia ciudad. El encontrarte con personas diferentes a ti, con maneras de pensar distintas, en un ambiente nuevo, hace que revalores quién eres realmente. Y creo que eso es algo muy positivo y que está presente en este libro. Además, este libro es una crónica de un momento importante en la historia del siglo XX. No solo para Estados Unidos, sino en general. En muchas partes del mundo, lo que vivían Sal Paradise y sus amigos, se replicaba. Es decir, una generación joven estaba tratando de encontrar una identidad diferente a la de sus padres. Una, para empezar, que no estuviera definida por la guerra. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial habían ocurrido antes de los eventos que se muestran en En el Camino. Por lo tanto, encontrar una nueva manera de hacer las cosas, que no condujera a la guerra, que no se tratara solamente de estos conflictos entre naciones, pues resultaba ser algo muy importante. Esto, por supuesto, hacía que las personas buscaran experimentar no solamente con cosas convencionales, sino con cosas que, en aquel entonces, eran bastante fuera del ordinario. Por ejemplo, el autor de este libro, Jack Kerrack, experimentó mucho con la meditación, que ahora en el siglo XXI no nos parece una cosa tan rara o tan especial. Pero piensa, en Estados Unidos de 1940 y tantos, a un hombre blanco, un escritor, en un suburbio de Nueva York, meditando. Eso sí que era novedoso, y era parte de toda la generación a la que perteneció este autor. Y leer este libro te hace entender mejor ese momento de la historia, y puede que también encuentres mucho con lo que te identifiques, porque estos deseos de cambiar las cosas, de transformar al mundo, nunca van a cambiar. Son parte de lo que nos hace humanos, porque en el momento que dejemos de creer que haya un cambio, que las cosas mejoren, perderíamos algo de lo que nos distingue como seres humanos. Y claro, nada de lo anterior sería memorable si no fuera por los personajes que conoce nuestro protagonista a lo largo de sus viajes. No es solamente Dean Moriarty, que es uno de los personajes más memorables de todo el libro, y que, en cierto modo, es también el protagonista real de todo lo que pasa. Si no, muchos de los amigos con los que se encuentra Sal Paradise tienen características únicas. Hay muchos personajes excéntricos, pero que en realidad son complejos. El mismo Dean Moriarty, que en un principio puede parecer que es una persona con una personalidad muy simple, conforme avanzamos en el libro nos vamos dando cuenta de que en realidad hay mucho más debajo de la superficie de lo que pareciera, y esto es un tema recurrente a lo largo de los viajes de Sal Paradise. Personas que en un principio le dieron una impresión, al conocerlas más, realmente son un poco diferentes a como se imaginaba, y de ellas aprende mucho, y nosotros como lectores y lectoras, pues también. Pero nada en la vida es perfecto. Así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. ¿Por qué no te gustaría leerlo? Pues algunas partes de los viajes pueden parecerte menos interesantes que otras, lo cual es sumamente natural, pero no te culpo que puedas llegar a un punto del libro en el que lo que está pasando te resulta tan poco interesante que abandones el libro. Así como hay personas que prefieren conocer una montaña a un bosque o un bosque a una playa, lo mismo pasa con los destinos que toca nuestro protagonista. Así que eso, tenlo en cuenta. Otro aspecto de este libro que puede parecerte desagradable, pues son los mismos personajes que aparecen a lo largo de él. Hay algunos que es muy difícil verlos como buenas personas. En realidad son personas terribles. Y aunque esto es auténtico, es como las personas tienden a comportarse en ciertas circunstancias, pues no quiere decir que tenga que agradarte. La presencia de algunos personajes puede hacer que no disfrutes otras partes de este libro. Eso también tenlo en mente. Y finalmente, realmente los libros sobre viajes no son para todo tipo de lectores y lectoras. Así como hay personas a las que les encanta andar en el camino y conocer lugares nuevos y estar viajando, hay personas a las que esto simplemente no les gusta. Encuentran su satisfacción en otras actividades, y eso está perfectamente bien. Pero, para el caso de este libro, puede hacer que te resulte poco interesante. Eso también tenlo en cuenta. Así que, en resumen, ¿recomendaría En el camino de Jack Kerouac? Pues sí, creo que sí. Estoy consciente de que este es un libro que parece muy anclado en un momento particular de la historia de Estados Unidos, y puede que esto no te interese mucho. Sin embargo, acompañar a Sal Paradise y a Dean Moriarty en sus viajes es no solo conocer lugares. Es también adentrarse en todas las experiencias que marcan a las personas y les dan forma. Es meterse de lleno en lo que nos hace únicos, y nos recuerda lo emocionante y maravilloso que es estar vivos, y también hace que te den ganas de viajar. Muy recomendable. Y eso es lo relacionado con el libro de esta semana, En el camino de Jack Kerouac. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de A la Aventura. Como cada mes, los patrones, con sus donativos, ayudan a que este podcast continúe. Entre otras cosas, ayudan a que se cubran los costos de producción de hacer este proyecto, lo cual es algo que yo, por supuesto, agradezco muchísimo. Si tú quieres saber cómo puedes ayudar a este podcast, visita patreon.com diagonal A la Aventura. Este enlace, por supuesto, está en alaventura.net. Y otra manera en la que puedes ayudar a este podcast, es visitando alaventura.net, diagonal libros. Allí están los enlaces para que compres los libros de los que hemos hablado en A la Aventura. Y con tu compra, también contribuyes una parte a la aventura. Esto está en alaventura.net, diagonal libros. Y ahora un aviso importante acerca de A la Aventura. Si sigues las redes sociales de A la Aventura, esto es Facebook y Twitter, ya te habrás dado cuenta que está abierta la votación para decidir qué autores aparecerán en los stickers del podcast. Después de recibir los comentarios acerca de los escritores y escritoras favoritas de los escuchas de A la Aventura, hice una selección de aquellos que fueron nombrados más veces y los he puesto en un voto. Los dos que salgan con más votos serán aquellos que tendrán un sticker y este será un producto que próximamente tendrás a tu disposición en alaventura.net. Por supuesto, ya hay un autor que fue decidido y ese es HP Lovecraft. Y esto porque fue nombrado por muchas personas y además me hicieron el señalamiento muy acertado que es también uno de los autores de los que más hemos hablado en este podcast y a los cuales yo también le tengo mucho cariño. Si quieres votar, simplemente visita alaventura.net diagonal votoautor Así como se escucha todo junto alaventura.net diagonal votoautor De todas maneras, este enlace estará en la descripción de este episodio de A la Aventura. No importa cómo es que escuches o descargas este podcast, aparecerá en la información del episodio. Y claro, si estás escuchando este episodio, en cuanto se publica, estás justo a tiempo para poder votar. Recuerda, está en la descripción del episodio, alaventura.net diagonal votoautor. Y antes de la despedida quisiera mandarle un saludo muy especial a Cari LM, que me escribió un correo electrónico que le agradezco muchísimo y la verdad había estado un poco ocupado y no había podido contestar. De todas maneras, voy a contestar, pero aprovecho para mandarle un saludo muy especial. Y por supuesto, todos los enlaces de los que hemos hablado, todos los episodios de A la Aventura, desde el primero hasta el último, todo está en alaventura.net Además, ahí están los enlaces a las redes sociales de la aventura y los enlaces para que te pongas en contacto conmigo. Todo está en alaventura.net Y ahora sí, esto es todo. Que tengas un excelente día y no dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque yo sé que sí lo eres. Ah, y recuerda, es mejor dormir en una cama incómoda, siendo libre, que dormir en una cama cómoda, pero siendo prisionero. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.